Hemos podido evidenciar una gran afluencia y venta de productos de contrabando y de manera enfática el tema del licor proveniente del Perú. A simple vista pueden parecer el mismo producto. Se da bastante en tema de cerveza Corona, en donde podemos evidenciar el etiquetado de importación, dice Lima, Perú y Bogotá, Colombia. La responsabilidad de las instituciones de control y orden público es el retiro de esta mercadería como medida preventiva dentro del Código Orgánico Administrativo para poder darle y correr traslado al Servicio Nacional de Aduanas, que por supuesto, al no tener la notificación sanitaria, puede producir esta afectación directa en la salud. Por ende, para precautelar la misma, entregamos y se destruye. Desde el mes de julio hasta la presente fecha, se ha reducido por lo menos y podemos garantizar del 70 al 75 por ciento de la venta de este producto.